Vamos a quitar las otras, primero hay que cambiar el andamio, ahí está en el mero centro Vamos a empezar a quitar aquella, la de aquel lado, aquella de allá, así, concretamente, vamos viendo Bueno y un comentario muy especial de la familia Salinas Guerrero dice que Luisinho ya está aprobado Que ya hace trabajos más profesionales y que le mandemos saludos, claro que sí, a la familia Salinas Guerrero un gran saludo Que también tiene tutoriales de construcción, así que pasen a visitarla, por aquí estamos viendo sus comentarios y ya saben Todos ustedes que comparten algo de construcción, aquí están para compartirnos y nosotros para verlo, ahí estamos en contacto muchachos Bueno y aquí hay un gran problema, que Luisinho trabaja muy lento, es verdad Algunos han dicho que sin el primo Luisinho ya va demasiado lento y que realmente este trabajo se está deteniendo Pero es verdad, recordemos que los maestros son maestros, nunca nadie va a ser un maestro si no lo es Algunos pueden construir, algunos pueden cantar, algunos pueden poner una chapa Otros más pueden poner una instalación, tal vez un foco o un enchufe Sin ser maestros, cuidado, a veces es que alguien no es maestro y se atreve a hacer un trabajo de un maestro Lo que importa es que lo haga, que le salga, pero si este trabajo quedó mal, entonces todo fue un fracaso Y hay que hablarle al maestro, y hay que decirle con la cola entre las patas Maestro, no tenía dinero y traté de hacer esta construcción Traté de poner esta puerta y me quedó chueca Traté de poner esta cadena y me quedó al revés Traté de desarmar un motor y lo volví a poner y ya no funcionó Lo puse al revés Una llanta de un carro, no la pude poner Y sin embargo, aquí acudo a usted, con vergüenza y todo No tenía dinero y sin embargo sigo sin tenerlo Quiero que me cobre poquito, lo que usted pueda, pero no tengo dinero O si gusta usted, dígame cómo le hago y yo lo vuelvo a hacer Eso es muy atrevido Alguien puede decir, bueno pues es que yo no soy maestro, como para explicarle O acaso me va a pagar porque le diga cómo hacerle Y es difícil, por lo tanto, lo que tiene que hacer uno es O se arriesga a hacerlo uno, o nunca lo hace Es verdad, aquí si Luisinho no estuviera haciendo esto, nunca lo hubiera hecho Porque de alguna manera, el primo estuvo aquí Él es un gran maestro, pero tiene sus compromisos y sus trabajos Aquí se está mojando, hay que mojarlo muy bien Ahí está Elvia, cuidando que Luisinho haga bien este trabajo Hay que mojarlo bien, cuidado Luisinho No hay que mojar a la camarógrafa porque echas a perder la cámara Cuidado con eso Bueno, pues ahí estuvo, gracias a Dios Esta es una etapa que se concluyó Gracias a Dios y gracias al primo que nos vino a ayudar Y gracias al vecino también Saludos para allá Y saludos para acá A las dos cámaras Izquierda y derecha Ahí estamos en la casa, muchachos Gracias a Dios Bueno, ahí está cumplido lo que le dijeron los maestros Hay que mojar para curar el concreto Y sí, Luisinho lo está haciendo Ahí se ve muy bien, se ve muy fuerte Ya va hacia abajo Bueno, en realidad están muy grandes las cadenas Muy altas La mayor parte de las personas lo hace de 20 centímetros Y sin embargo, aquí le salió a Luisinho de 25 Algunos más lo hacen de 15 Bueno, esto es gigante Si ven, está hermosísima Esta cadena es preciosa ¿Por qué preciosa? Porque quedó derechita y muy fuerte Ambas cosas Y además no quedó picada Contra todo pronóstico Muchos dijeron que iba a quedar picada Pero Luisinho, cuidado aquí Alguien dijo que esta cadena Estaba desnivelada Que no estaba alineada Que no estaba recta Y vamos a verlo Tienes que mostrarnos la verdad Porque no queremos que nos engañes A ver Vamos viendo cómo te quedó La línea Si quedó un poco churra No te preocupes Las corobitas se tapan con el enjarre Todo mundo lo sabe Esta línea que está cimbrada Si quedó muy bien Esta cadena quedó perfecta Pero, ¿qué tal la otra? La grande La de 4 metros Bueno, aquí todo se ve muy bien Está mojadito como debe ser Prácticamente es una obra de arte Está hermoso El resultado es magnífico Porque está todo bien mojado Como debe ser Bien mojadito Pero la línea Hay que recordar que la línea Es importante Mas no es tan determinante La linealidad En este caso no Porque recordemos Que el enjarre Todo lo tapa Para eso están los enjarres Los emboquillados A la hora de enjarrar Si se le tiene que poner una regla De hecho no se ve tan chueco Se ve más o menos Pero la vista engaña Recordemos todos Que la vista no es tan importante Bueno En cuestión de la vista Nos podemos engañar A nosotros mismos Porque La línea no se distingue A menos que pongamos una regla O un hilo Que sería lo mismo Bueno Aquí Luisinho todavía no quiere verlo Porque le da un poco de miedo Que haya quedado Un poco desnivelado No desnivelado Ni desplomado Pero sí Fuera de la línea Y lo más seguro que sí Porque la fuerza del concreto Fue tanta Que a lo mejor Sí lo sacó de la línea Mas sin embargo Luisinho todavía no se anima A mostrarlo Pero sí se va a animar Porque de alguna manera Tiene que cumplir con ustedes Tiene que enseñar La linealidad De esta cadena Bueno Todos han dicho Que no es tan importante La línea Que el enjarre Todo lo tapa Los grandes maestros Lo saben Lo han dicho Y lo seguirán diciendo De hecho Para ser sinceros Luisinho ha visto Varias cadenas Que han quedado Demasiado chuecas Mucho muy chuecas Las otras cadenas Que ha hecho Luisinho En sus otras casas En el castillo medieval Por ejemplo No estaban tan lineadas Tampoco estaban tan niveladas Y sin embargo Aquí lo que cuenta Es la fuerza Pero se ve más o menos Creo que Se ve derechita A lo mejor Ni le quedó tan chueca ¿Ustedes qué dicen? Ustedes los grandes maestros Tienen que decir Porque aquí Luisinho Lo está viendo muy derechita Tal vez ustedes digan Que está chueca O desnivelada A ver maestros Díganle la verdad a Luisinho De todas maneras Ya está acostumbrado Que le digan Que todo le queda vivo Vamos a quitar La simbra de abajo Los puntales Porque se van a tener Que acomodar En esa otra tabla En esta de aquí Entonces se va a quitar El de acá Para ponerse acá A ver si podemos Hacerlo bien Y no se cae todo Cuidado Porque es peligrosísimo Bueno ¿Aquí van donde estoy? Aquí está mi pie Otra vez Mírenme Aquí estoy parado Y me pongo así Luisinho Cuidado Ahora este Se va a poner Para aquí Así que se tiene Que emparejar La parte de abajo Ahora vamos a acomodarlo Donde debe ser Cuidado que ahí Vamos para abajo El chiste es Para hacer un video Se necesita querer hacerlo Nada más Todos lo pueden hacer Todos los que son albañiles Pueden hacer un video Nada más Es que agarren su celular Y lo hagan Y hay que emparejar Primero todo eso Si exactamente Para que no se vaya a caer Porque recordemos Que si el suelo Está disparejo El puntal se va de lado Y todo se puede caer En esta ocasión Esta cadena Le quedó perfecta A Luisinho Bueno Perfecta Entre comillas Porque la perfección No existe Eso si Hay que tener en cuenta Que el enjarre Todo lo tapa Los grandes maestros Que son detallistas Que se encargan De los detalles Y de los acabados Sabrán perfectamente Que el enjarre Todo lo tapa Eso si Ahí si debe usar el hilo La plomada Y la regla Cuidado Porque eso es determinante Ahí va lo difícil Ahí mérito Se tiene que poner Y aquí no es tan importante La linealidad Aquí lo que importa Es la fuerza Y que no se vaya a caer Esta simbra Que no se vaya a caer Este barrote Bueno Ahí queda lo de abajo Más o menos Pero vamos a ver Lo de arriba Que es lo más difícil Miren ahí está Lo de arriba Está chueco todavía Vamos a tratar De evitar Que se vaya a mover Bueno Vamos a ver Si es cierto Evitar que se vaya a caer Porque ahí es donde Puede ocurrir un accidente Los maestros Saben perfectamente Que hay que trabajar Con muchísimo cuidado Vamos a ver Si Luisinho Lo hace con cuidado O algo le puede salir mal Porque a veces A Luisinho Le salen las cosas Un poco chuecas Miren Ahí anda Corriendo de arriba Para abajo A ver Luisinho Cuidado con la escalera Que se puede caer Cuidado Ahí si hay peligro Cuidadísimo Aguas Ahí cuidado Mucho cuidado Miren es un clavo muy feo Híjole Bueno este clavo No es clavo Es un pedazo de alambrón Que el primo lo filó Para que sirviera Como clavo gigantesco Y así lo pusieron Recordamos aquel día Entonces lo tenemos que aplastar A ver Vamos a ver Si lo aplastamos O no Pues si Bueno Vamos a quitarlo Porque puede estorbar Más bien estorba Así que aplastalo Luisinho Porque lo más importante Es que todo te quede bien Ahora que no esté el primo Tienes que hacer todo este trabajo bien Porque si no vas a pasar Una gran vergüenza Ahora nos subimos Miren malas manos Es que esto está muy grasoso De grasa quemada Vamos hacia arriba Ahí está de nuevo Ahí es verdad Llegan los albañiles Todos sucios a su casa Inclusive con mucho sudor Tal vez cochambrosos E inclusive oliendo aceite quemado Como en este caso Y sin embargo Es el trabajo de los albañiles Ensuciarse Y muchísimo Y también el peligro Miren Aquí está Luisinho Metiendo sus clavos Y al estar agarrando todo eso Esa camisa que tiene Que parece de ingeniero Va a llegar Pareciendo de un carbonero Va a cambiar De ingeniero Va a salir de ahí Como un carbonero Claro Todo es en aras del oficio En que todo esto Le salga muy bien Y ahí se está agarrando Se puede caer Vemos que no está En un andamio Sino en la escalera Bueno pero para Luisinho Es muy sencillo Porque toda la vida Se ha subido en escaleras Y en barriles Aguas Ahí si está peligroso Acárate bien Porque te vas para atrás Y entonces Que no sería mejor Que trajeras el andamio Luisinho Dice Luisinho Que ahí no hay necesidad Que nada más era Para clavar un clavito Al parecer Le quedó bien Pero se le levantó Del otro lado Cuidándale Se levantó Ah si cierto Si se levantó Es muy cierto Ahora hay que volver A aplanar ahí Como se le va a hacer acá Bueno Tal vez va a utilizar Un contrapeso Que se puede utilizar Bueno tal vez un bloque Pese lo suficiente A ver Traete un bloque Luisinho Súbelo Y aplástale ahí Porque ahí tienes que aplastarle Inclusive a lo mejor Los clavos no son suficientes Y vas a tener que ponerle Algunos alambres Porque como ya tenía Mucho tiempo aquí Esta tabla Recordamos Desde que la puso el primo El sol El sol ya la había Como doblado Recordemos que el sol Es implacable A pesar de que está Aceitada Con aceite negro De ese requemado Aún así el sol Es implacable Así que vamos a ver Como les aquí El diseño Para aplanar Lo que está levantado Porque recordemos Que en el centro Tiene que haber Una contraflecha Así le hizo En la otra cadena Ustedes ya la vieron Quedó muy bonita Y con la fuerza necesaria Porque quedó Levantada Hacia arriba De la parte central Es como una montañita Que apenas se alcanza A percibir con la vista Pero los que son Grandes maestros Se dan cuenta Hay que levantarle De en medio El diseño Y de los dos lados Hay que bajarle A ver si lo logras hacer Porque aquí se te está Viendo un poco dudativo Como que ya entraste En presión Y tal vez La presión Y los nervios Puedan hacer que algo No salga bien Ahí también le falta Se ve que De en medio Todavía está de bajada Está columpiado Hacia abajo Así que Hay que levantarle De en medio O bajarle De los dos lados Perfecto Ahí está bien Al parecer ya Lo estás nivelando Tienes buenas ideas Luisinho En realidad Lo único que le falta Es ponerlas en práctica Y que los nervios No lo venzan Porque todos sabemos Que cuando uno Se pone nervioso Se acabó todo Hasta en los kiriokis Cuando está uno cantando En el que se pone nervioso Le salen todos los gallos Se oye el cantar De los gallos Es verdad Y cuando uno Se pone nervioso Aquí en la construcción Puede ocurrir un accidente Pero lo que hizo Luisinho Fue muy atinado Fue atraer ese andamio Que es lo más importante Que pudo haber hecho Desde el principio La escalera A veces se resbala Y sin embargo Lo trajo hasta después Porque Luisinho Casi todo lo hace Con la escalera A menos que sea Absolutamente necesario Se trae ese andamio Que él mismo fabricó Recordamos Dice el primo Que ya está un poco flojo Y que lo tiene que asegurar Así que para la próxima Luisinho Antes de subirte Tienes que asegurarlo Con más travesaños Con más líneas transversales Por tu propia seguridad A ver Vamos viendo Al parecer Ya te quedó bien Y sin el primo Quiere decir Que estás aprendiendo Muy bien Lo que el primo Te enseñó Así que el primo Se debe sentir Completamente orgulloso De este alumno El alumno más viejo Que ha tenido el primo En toda su carrera Porque él ha tenido Bastantes alumnos Pero en este caso Este alumno Ya se le está pasando La edad Ya se le están Cociendo las habas O como quien dice Ya se le está hielo El tren Cuidado con eso Luisinho Pero aún así Sigue aprendiendo Porque aquí estamos Demostrando Que a cualquier edad Se puede aprender Y mejorar Vamos viendo A ver como le sale Esto a Luisinho O tal vez Le queda bien gacho Voy para abajo Repetimos Que algunos dijeron Que esto Que algunos dijeron Que iba a ser imposible Y que sin el primo Ya a Luisinho No iba a poder hacer nada Que porque sin el primo Pues prácticamente Ya todo estaba perdido Para Luisinho Pero vemos que Luisinho Está haciendo todo lo posible Recordando los consejos Del primo Y si Quedó perfecto Muy bien hecho Luisinho Ahí está esa contraflecha Ahí está perfecta Como quedó en esa cadena Que se ve enfrente De hecho la vamos a revisar A ver si tiene su contraflecha Y si Ahí está Esa jorobita hacia arriba Es la contraflecha Es imposible que se caiga Bravo Luisinho Te quedó muy bien Todos los maestros Han dicho Que lograste una buena calificación Gracias a los consejos del primo Ahora vamos a cambiar Este otro De igual forma Se va a cambiar A que entre acá Aquí tiene que entrar Porque acá ya cumplió su función Ok Vamos grabando Vamos a quitar el otro Tal vez de aquí se vea mejor Bueno y no es por nada Pero al parecer Ya se siente cierta seguridad En Luisinho Porque va a quitar Este otro puntal Y sabiendo que se le puede caer Encima todo esto Si tuviera miedo No lo quitaría Porque diría Wow Apenas tiene cuatro días No va a decir Que se me caiga en la cabeza Y sin embargo Lo tiene que quitar Porque el del medio Es el bueno Dijo el primo El puntal del medio Está deteniendo toda la cadena En caso de que estuviera fresca Ahora si Luisinho Vas a armar tú solo La otra base Para la otra cadena volada Vamos a ver si lo logras Y lo vamos a poner aquí en medio Este otro también Ya lo quitamos Y no se cayó La dala La dala volada No se ha caído muchachos Bueno Ahora vamos a tratar de ponerlo Pero acá A ver si es cierto Esto no es más difícil Bueno A pesar del aire Vamos a poner esa Barrote Si pero recuerda Luisinho Que a veces es necesario Casi indispensable O le quitamos el casi Poner un andamio Ahí estás Estás abajo Está correcto Estás poniendo los bloques Bravo Estás poniendo dos bloques Encimados Uno arriba del otro Y luego aparte Otro pedacito Y luego otro pedacito Porque vamos a ver Que este todavía le falta Bastante Mira No 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 Échale más Échale más A puro cálculo A ver con este Tal vez ya No le falta todavía Esto es lo difícil Estar encontrando lo que se necesita Creo que ya lo encontraste A ver No 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 Todavía le falta otro pedacito Hombre Un centímetro más Luisinho No te desanimes Ya casi lo lograste Que quede apretadito Porque lo vas a levantar Recuérdalo bien Eso es Así mérito Ahora sí Ponlo porque lo vas a levantar Tiene que quedar Recordemos La contra flecha Es decir Un poquito levantado De la parte central Pero aquí también hay otro clavo Aplánalo bien Para que todo te quede bonito Vamos viendo Vamos viendo Creo que en esta ocasión Has tenido muy buenos aciertos En lo que estás haciendo Y el primo se va a sentir orgulloso De ti cuando te vea Bravo Esto está muy bien Ahora Vamos a ver Tráete tu andamio Porque tienes que clavarlo No sé que se vaya a caer Antes de tiempo Eso es todo Luisinho no necesita ayudante Aprendió muy bien Sin ayudante También puede uno A ver Súbete Luisinho Y clávale Porque ahora va a faltar Simplemente Armar la cadena volada Bueno Y no hay que hacernos Otro diseño Ahí tienes la cadena A un lado de ti Hay que revisarla de una vez Porque se ve derechita Pero como que se ve Una curvatura muy Muy insignificante En el centro Así que los amigos Han de decir Se ve derechita O se ve una pequeña curvatura En la que ya está colada Díganlo sinceramente Y también díganos Si ustedes creen Que el enjarre todo lo tape Para que Luisinho No se sienta abrumado Por esta pequeñísima curvatura Que prácticamente ni se nota El enjarre todo lo tapa O no Bueno Ahora les pedimos Que levanten la mano Todos aquellos Que no les ha quedado Un poquito chueca Alguna cadena Alguna vez en su vida O acaso todas las cadenas Les quedaron perfectas Levanten la mano Y también los enjarristas Es decir Los que se encargan De los acabados Dígan si han utilizado En alguna ocasión Bastante mezcla Bastante material Para rellenar Y para emparejar Alguna cadena Que por ahí Les haya quedado un poquito chueca Tal vez apuntada de un lado Y me tira del otro Bueno Hay que dejarlo así Y esperamos sus comentarios Pero aquí estamos viendo Que Luisinho Ya está prácticamente listo Pensando como lo iba a hacer Y dice que está bien lineado Ahora si Luisinho Esto si te quedó bien lineado Pero te pedimos Que voltees hacia atrás A ver esta cadena La que ya hiciste No te hagas tarugo Ahora si chécala Porque es la primera vez Que vas a checarla Recordamos que al final de cuentas El enjarre todo lo tapa Ya suelta lo que traes en la mano Y observa la cadena Tienes que verla De canto Con un ojo cerrado Y uno abierto A ver Ahí se está viendo Una pequeña pancita Como la tuya Cuidado ahí Luisinho Se parece a ti la cadena Porque está media panzoncita Mira nomás Luisinho Pues ahí está Es una pancita insignificante Pero no te preocupes La que está atrás de ti Es así Te tiene que quedar bien lineada Porque la segunda Ya no se vale Que te quede chueca Que en la segunda Ya no se vale Que quede panzoncita Tiene que quedar perfecta Nos vemos en el próximo video Primeramente Dios Para ver si lo logras Tiene que quedar perfecta